¿Qué opinas del internado y del servicio social? ¿Crees que siga siendo viable, que lo sigan haciendo? ¿Y si es así, está bien? ¿O qué camino se debería tomar? O sea, ¿cómo debería de ser, etcétera? Yo opino que el internado... Yo estoy totalmente de acuerdo que sea un internado porque ahí es donde te das cuenta de en sí a qué te quieres dedicar o si te quieres especializar. Del internado, yo estoy de acuerdo que sí se continúa haciendo en lo que sí estoy de acuerdo es el servicio social. El servicio social, honestamente, el hecho de que haya médicos que apenas van saliendo a dar consulta a una comunidad es exponerse mucho, ¿no? Porque, lo digo por mí, no sales con mucha experiencia ni con todos los conocimientos para poder dar una consulta, ¿sí? O para poderle llevar un seguimiento a una persona, ¿sí? Entonces, yo creo que sí el servicio social, para mí yo, si pudiera, lo quitaría. Para mí no es viable ya el servicio social. Sí. Aparte de que se arriesgan mucho porque generalmente siempre nos mandan a comunidades un poquito alejadas de nuestra casa, entonces yo sí lo veo más como riesgo que beneficio. Aquí en México, en la mayoría de las universidades son cinco años de licenciatura en Medicina General, de teórico-práctica en la universidad, un año de internado y un año de servicio social. Entonces, en sí son siete años de total la carrera en Medicina General. A lo que el doc dice que está en desacuerdo del servicio social, no tenemos nadie que nos supervise. Somos prácticamente... Nosotros solo somos. Directivos del hospital, a veces no hay ni enfermería, somos... Hacen el trabajo de la enfermería, toman signos vitales, hacen el trabajo del médico, hacen de intendencia, de todo. ¿Por qué? Porque la mayoría, la mayoría los mandan a comunidades rurales donde no hay personal a cargo de ese centro de salud o pequeña clínica, entonces ellos pasan a ser 100% los responsables. Entonces, aún todavía no tienen título y cédula, entonces, se les fincan responsabilidades más allá de las que pueden ellos estar en competencias para realizar. Y, sobre todo, la violencia. Sobre todo, son comunidades muy alejadas donde no falta que te llegue el pacientito ahí herido por proyectil de arma de fuego y quieran que les hagas milagros cuando no tienes ni gasas a veces. Entonces, es por eso que muchos médicos están en desacuerdo del servicio social, aparte que es... ¿Cuánto te pagaban a ti del servicio social, amigo? A mí, eran 1700 pesos a la quincena. Aparte, 1700 pesos a la quincena, tenía que comer, tenía que vestirse, tenía que trasladarse a ese lugar, no te alcanza para absolutamente nada. 21. 21. 22. 21. Gracias.